¡Suscríbete al canal! Hay tantas personas que me dicen lo mismo y que son de Centroamérica. Ya no deben de existir estas barreras. La sociedad está cambiando. Como seres humanos también estamos trabajando. Y esa es una de las tantas misiones que tengo en Comunis Universo. Llevar esos mensajes de esperanza que se pueden trabajar y están muy cerca de lograrse. No es que está de aquí a 10 años. Está, como decimos, a la vueltecita de la esquina. Gracias. 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 Gracias.